¿Qué es la Sagrada Familia del Pajarito? La Sagrada Familia del Pajarito es un cuadro de Murillo que sorprende por su mal estado de conservación antes de esta última restauración. Haciendo estudios y sobre todo mucha observación óptica, veía que el cuadro estaba demasiado plano. Esa textura que tienen que tener los cuadros de esa época y sobre todo la textura y la calidad que tiene que tener un cuadro de Murillo no la tenía. Parecía una copia de sí mismo, parecía un cuadro replicado. Era muy liso, con un craquelado demasiado abierto y además muy marcado, como si fuera una cerámica en la que el craquelado se marca mucho. Y eso no corresponde a ninguna de las fases de Murillo en su técnica ni en su estilo. Por lo tanto, ahí le pasaba algo. Porque normalmente cuando conoces los avatares y conoces que le ha pasado el cuadro puedes comprender por qué está así y por tanto hacer una restauración que de verdad se adecúe a su estado de conservación y a su deterioro. Lo adquirió Isabel de Farnesio en Sevilla y se lo llevó al Palacio de la Granja de San Ildefonso y posteriormente vino a Madrid al Palacio de Buenavista y luego Carlos III lo lleva ya al Palacio de Buen Retiro. José Bonaparte lo saca de España como parte de su equipaje. Se supone que no llega a París, pero que ha tenido tanto deterioro como para que necesite una restauración muy urgente. Y es en esa restauración donde el cuadro verdaderamente sufre muchísimo. Lo han sometido a lo que se llama un traslado de soporte. Es un traslado de lienzo a lienzo. Por lo tanto, hoy en día nos encontramos con que este cuadro no tiene su tela original, pero tiene una gasa y dos telas de rentelado. Después de todos los estudios técnicos y de todas las investigaciones que hicimos, lo que vimos es que realmente lo que necesitaba el cuadro era una retirada de todos los barnices superpuestos que hacían que la pintura prácticamente se viera con otro tono. Entonces empezó una limpieza paulatina, una retirada de barnices, sobre todo de los más recientes, que algunos de ellos eran alacera, y dejaban la pintura muy opaca. Esas primeras retiradas de barnices nos permitió ver que el cuadro necesitaba una limpieza más a fondo, eliminando ya muchísimos repintes que habían ido acumulándose a lo largo del tiempo y sobre todo desde que se realizara en Francia su restauración. Esa eliminación de barnices nos permitió recuperar una pintura original todavía muy completa de Murillo, a pesar de todas las lagunas que tenía. Esas lagunas fueron tratadas con un estuco que en muchos de los casos se hizo con textura para poder tener una superficie irregular que hiciera que la reintegración después pasara desapercibida. La reintegración se hizo muy minuciosa, con un puntillismo fino para que no se viera, porque no hay nada peor que una reintegración que llama más la atención que el propio cuadro. Entonces se hizo a base de puntitos y veladuras muy finas, y al final realmente lo que se ve es un cuadro recuperado con un mensaje recuperado y una reintegración que pasa totalmente desapercibida. Ahora se puede ver que hay un eje que sale del perro hacia la cabeza de San José que marca el protagonista de la escena, que es San José jugando con su hijo y jugando con el perrito, y un segundo eje que partiría de la esquina inferior derecha hacia arriba que marcaría el espacio, el espacio en el que se está desarrollando la escena. Un primer plano de San José, un plano intermedio con el niño y el perrito y un último plano con la Virgen. Y esto concuerda con el temario del momento en el que se está representando esta época. Se quiere dar mucha más importancia y relevancia a la figura de San José como padre putativo, un San José que no es un señor mayor y con barba, sino un señor próximo que juega con su hijo, que le trae un pajarito para que el niño juegue. Hemos podido recuperar la manera que tiene Murillo para poder desarrollar y mostrar su mensaje, la pincelada, el colorido, en fin, todo eso que antes no podíamos ver. Cuando hicieron la restauración en Francia le añadieron unas franjas en la parte superior e inferior que deterioran un poco el formato porque le dan demasiado espacio y ahora hay que comprimirlo un poco. No vamos a modificar el formato, sino que lo vamos a ocultar detrás del marco, a la manera en que se han hecho muchas otras restauraciones y modificaciones en el formato. El marco lo vamos a cajear y la parte añadida se va a esconder detrás de esa moldura, por lo tanto se volverá a ver el cuadro con su formato y tamaño original, lo que ayudará también a comprender mucho mejor y a ver mucho mejor el fondo, la perspectiva y el espacio que el cuadro tenía que tener. Gracias.